Hola people, ¿cómo están? Espero que muy bien. Oigan, yo aquí ando en Gloucester, está lloviendo y para que no nada más estén viendo mi carita, les voy a poner un poquito de sí como pasando la calle. Esta es una de las cuatro puertas que en los años de la conquista romana servían para entrar a esta ciudad que se llama Gloucester y Gloucester son, el significado más o menos es piedras que brillan. Y es por eso que a través de esas piedras lograban encontrar la ciudad. Bueno, y esta es una de las cuatro que llega a un lugar que se llama Cruz, porque la ciudad tenía cuatro puertas y estaba obviamente barriada con una barda o ¿cómo se le llama? Una pared alrededor. Pero ahora por supuesto que la ciudad es muy grande y estas cuatro puertas solo quedan como algo histórico. Déjenme enseñarles que estoy enfrente del New Inn, que es un pub y un hotelito de Break and Breakfast, pero hace muchos años, bueno, dicen que todavía está embrujado. Y para los que no me conocen, pues yo soy como una ghost hunter, pero que siempre fracasa, porque yo a todos los lugares que he ido nunca encuentro actividad paranormal cuando yo voy. Pero si quieren saber de este video, de estos videos paranormales, de este pub, se pueden ir a YouTube y buscan como pub embrujado en Inglaterra, fenómeno paranormal en UK o este pub embrujado P-U-V, P-U-V, embrujado en Gloucester. Gloucester, 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 así se escribe, Gloucester. Entonces van a poder ver dos videitos que lograron captar las cámaras de supuesta actividad paranormal.